agarré nuevo el rollo ese del 25 al 20 y de este compre uno el 6 empezamos a ver si están los 200 los 500 las x se mueve así a ver si no ni pa' que se mueve mucho mejor así no traigo el otro pa' escanearlo si es que ponerse buzos 64 60 me desespero el 25 que se movió mucho fue perdedor el 25 pero el 24 salieron paquitas agiladas 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 no salió 41 30 tampoco 14 han de ser los 100 dólares agiladas 47 55 otros 20 8 6 6 6 6 6 66 Este ha de ser 5 2, 4, 6, 8 Falta 1 Fue el 41 100 en el 24 El 23 Ya nomás faltan las X Para ganar los 200 o 500 Ya salieron los 100 Si es que le pusieron 28 28 55 17 Este 77 Nunca ha salido 12 66 67 22 4 14 44 Perdedor El 22 200 500 X No salieron 75 57 48 Ya está lloviendo 34 16 68 74 74 37 50 32 Perdedor 200 500 500 500 500 500 500 500 700 400 700 300 600 200 600 26 57 45 47 no más hay un 7 así es que en los 7 hay que darle 54 43 79 27 no más hay 7 22 perdedor 200 este es el 20 24 entre 25 25 26 27 31 32 32 33 33 33 no sale 40 3 58 78 48 7 61 56 76 18 no mal el número 6 3 52 44 43 39 57 41 7 14 10 44 44 45 46 46 46 47 48 48 49 41 49 45 50 51 53 51 52 53 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 y nomás le di al 20 no fue alguien y se llevó este dije yo a ver si hay o x pero no allí esta era yem y yem por 200 dólares en el ticket 19 ojalá traiga más no ya no aquí salieron ahorita le doblamos y le seguimos a ver si salen si salen x son los 500 ahora no creo que salga más vamos a ver el 6 5 37 7 70 61 39 no hay 7 8 17 entonces en 7 tickets 2 ganadores pero los más grandes el 100 y los 200 ahorita lo en foto va a ser la escaneada que salen a a a a Gracias por ver el video.